Se me ocurrió venir Al llegar la madrugada Se me ocurrió venir Al llegar la madrugada A cantarle una tonada Antes de irme a dormir Compadre quiero decir Que esta noche ando farriendo No sé si ando molestando Pero me siento feliz Por eso me tiene aquí En su ventana cantando Nunca podrá imaginar Que gusto me da cantarle Nunca podrá imaginar Que gusto me da cantarle Y al mismo tiempo rogarle Si me puede perdonar Es que he querido llegar A su rancho con empeño Donde es absoluto dueño Y lo vine a incomodar Ya me voy a retirar Que tenga felices sueños Peca y Gregorio Lucero Y hoy ya sos como ninguno Peca y Gregorio Lucero Y hoy ya sos como ninguno Marquitos, posa y familia Le canto con alegría Pablito Alcanaz, que amigo También quiero recordarlo Para un de Antonio Fernández Amante de la tonada Daniel Santile, que viva Carlos Pereira también Con a de Antonio Fernández Toma... Gil... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.